Ferrari California Ferrari California Contra un árbol fue a impactar Ferrari California Ferrari California Contra un árbol fue a chocar Un carro deportivo Un carro muy lujoso Un carro muy bonito Contra un árbol fue a chocar Ferrari California Ferrari California Contra un árbol fue a chocar Iba algo espantado Iba algo bien pullado Y algo bien arriado